Por mí que me maten, pero esto no se puede callar. A juicio de estos comunitarios, se trata de delincuentes de otros barrios, la mayoría menores de edad. Están también entre la barquita, lo que es la barquita, y un supuesto bulevar que ahora, después que hicieron la calle, que llega hasta la barquita, que es el caminito, lo que era la caña, que la taparon, ahora hay más delincuentes que nunca. Propietarios de negocios comerciales y de apuestas, motoristas y vendedores ambulantes, afirman los denunciantes, son el blanco más fácil. Y cuando salió con su compañero, le quitaron cuatro celulares a cada compañero, 10 mil pesos que tenían para comprar las computadoras que le hacían falta, la chancleta, la gorra. Critican además el patrullaje policial en la zona y claman por mayor seguridad. Para ver si el jefe de la policía trata de mandarnos más militares aquí al barrio, porque en realidad no podemos ni sentarnos en nuestra puerta con la ira de atraco. Son menores que están atracando, no se puede salir, uno teme salir al médico con los niños de madrugada porque lo atracan. Aquí la policía lo que hace es que cada, 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 vienen cada siete y cada ocho horas, ya cuando se han hecho más de siete y nueve atracos. Gregory González, Informativos Teleantillas. Gracias por ver el video.